Yo adivino el parpadeo de las frutas que a lo lejos van marcando mi retorno Son las risas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde me comí, tuyo su vida, tuyo su querer Bajo el volón, mirando las estrellas que con indiferencia hoy me van volver Volver, con la frente manchita, las tiempas del tiempo planteando en mi cielo Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no estaba, que febrí la mirada Errande las sombras, te busca y te nombra Y vi con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo trajo Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que oye tarde o temprano tiene su andar Tengo miedo de las noches que vuelve a enfrentarse con mi vida Mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver, con la frente manchita, las nieves del tiempo planteando en mi cielo Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no estaba, que febrí la mirada Errande las sombras, te busca y te nombra Y vi con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo lo trajo ¡Suscríbete al canal!